Si en el vídeo anterior hablábamos del papel que tiene el texto dentro de Google, hoy introduciremos otra de las patas que soportan los sistemas de puntuación de este buscador, los enlaces. Según Wikipedia, el hipertexto es una estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes sociales, basado en la conexión de datos entre documentos. El hipertexto es un concepto que data de los años 40, y pasaron 50 años hasta que el hipertexto tuvo el uso que le damos actualmente. En 1991, Tim Berners-Lee utilizó este concepto para crear los hoy tan conocidos HTML y HTTP. Ambos dos fueron creados con la finalidad de facilitar el uso de la creación de Internet, creando sistemas de cliente-servidor que facilitasen al usuario navegar por ellos. Es en este momento en el que el equipo de Tim Berners-Lee introduce una nueva etiqueta destinada a ejecutar este proceso de navegación, la etiqueta ANCOR. Esta etiqueta en HTML1 estaba formada únicamente por un parámetro name, que a día de hoy está obsoleto, el tan necesario href o hipertext reference, y un anchor text, que explicaba que nos íbamos a encontrar en la página a la que hacía referencia. Ahora avancemos un poco en el tiempo. A 1999, te explicábamos en vídeos anteriores que el principal objetivo de Google desde que nació era el de mejorar los resultados de búsqueda ante el creciente Internet. Larry Perch y Sergey Brin tenían claro que Internet crecía a un ritmo increíble. En el paper al que siempre hago referencia, se habla de otro motor de búsqueda, el WWWW, que había pasado de 100.000 documentos en 1994 a 100 millones en tan solo 3 años, por lo que estimaban que en el año 2000 habría la cantidad de 1 billón de documentos a tratar. La computación de la época no avanzaba tan rápido como Internet, y eran conscientes de que no iban a poder rastrear esta cantidad de documentos para clasificar su contenido. Mientras hacían uso de los primeros crawlers, se dieron cuenta de que cambiaría la historia de los buscadores de la época. Y es que los enlaces iban acompañados de un anchor text, que explicaba el contenido que iban a encontrar en la siguiente web. De esta forma, eran capaces de clasificar contenido mucho más rápido, ya que leyendo una única página de HTML y extrayendo los anchos de sus enlaces salientes, eran capaces de averiguar de qué se hablaría en las páginas de destino. Esto agilizó mucho el proceso, ya que si por ejemplo una URL tenía 15 enlaces salientes con 15 anchos diferentes, eran capaces de clasificar los 15 siguientes documentos a partir de un único crawleo. Imaginemos esto el avante que supone en cuanto a computación. Y es aquí donde aparece el siguiente factor clave de este proto Google, el PageRank. El PageRank creado por Larry Page es un cálculo matemático que estima la calidad de una URL basada en la cantidad de enlaces, entrantes y salientes de esta, y muchísimas otras cosas que veremos en una serie próxima de vídeos. Y con este algoritmo consiguieron ordenar los resultados de búsqueda que clasificaban de una forma más rápida, mejorando así la calidad de los resultados de búsqueda. A día de hoy existe mucha controversia sobre el tema. Cuando hablamos de PageRank solemos generalizar con el PageRank externo, pero no debemos olvidarnos que toda web tiene un PageRank interno, que estima que URLs son más relevantes dentro de un sitio web. Incluso se habla de que el PageRank externo ya está obsoleto desde hace un tiempo, y que Google aplica una nueva métrica llamada TrashRank basada en distancia entre nodos, algo parecido a lo que comentamos en el vídeo anterior sobre distancia entre palabras clave. Sobre el TrashRank os dejo un enlace en el artículo que acompaña a este vídeo, que podéis entrar desde victormeya.com barra 3. En él, Juan González analiza muy detalladamente todo sobre esta nueva métrica. A lo largo de esta serie de vídeos sobre enlaces, hablaremos sobre estos tipos diferentes de autoridad, e iremos aportando información sobre otros aspectos. Seguro que esta serie es la que más controversia crea, ya que el enlazado externo a día de hoy es considerado como algo penalizable si se practica deliberadamente para alterar estas métricas. También hablaremos de los algoritmos como Penguin, que se dedican a la detección de estructuras de enlaces basadas en patrones de comportamiento. Y es que, como comentamos en el primer vídeo del canal, desde la publicación del paper The Anatomy of Large Scale Hypertextual Web Search Engine, los SEOs han intentado manipular este PaceRank externo para hacer crecer la relevancia de sus URLs. A día de hoy, los enlaces no tienen tanta relevancia dentro de los sistemas de puntuación, como tenían en este proto Google, pero siguen siendo parte fundamental de este núcleo de puntuación. Gracias a este paper, podemos hacer la idea de lo importantes que eran los enlaces al principio, con un ejemplo que muestran en este documento. En este gráfico, hablan sobre la consulta Bill Clinton, presidente de Estados Unidos de la época, y sobre cómo el algoritmo había llegado a la conclusión de que la URL whitehouse.gov era la que tenía que rankear por esta palabra clave, sin siquiera haber analizado el contenido de dentro de esta URL, simplemente basándose en la calidad y la cantidad de enlaces y los anchors que recibía esta URL. Es curioso ver como en este proto Google, las URLs ni siquiera estaban clasterizadas por dominios, y cada una tenía un comportamiento y puntuación individual. De hecho, en este documento se menciona que empezaron a valorar la idea de crear clúster, como por ejemplo hostname o dominios. Esta clasterización es la que más adelante generaría algo que me encanta, y es el enlazado interno, que es la parte del SEO en la que acumulamos autoridad interna, generando así un micro-ranking de URLs basado en prioridades de posicionamiento. Sin duda, el PaceRank a día de hoy es relevante, y junto al contexto y la experiencia de usuario forman la base de los criterios de clasificación y puntuación de Google. Este es el primer vídeo de la serie sobre enlaces en Google, y me gustaría que os quedaseis con la idea de la generación de autoridad a partir del PaceRank, y la facilidad de clasificación a partir del Anchor Text. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, terminamos este vídeo introductorio sobre enlaces y sentando bases de todo lo que irá después, y quería agradecerte el haberte suscrito al canal, si es que lo estás, porque ya somos más de 100, que la verdad es que me parece un logro, y te agradecería que siguieses compartiendo los vídeos en redes sociales para ayudarme a seguir llegando a más gente. Así que nada, nos vemos pronto.